abren proceso de urgencia de contratación de más de dos mil millones de pesos para que para terminar la cárcel las parras escuchen bien me tienes harto esa vaina de las parras ya monstruo escucha bien de urgencia dos mil millones de pesos lo va a hacer el nivel y automáticamente anuncian ese ese proceso de urgencia realizaron evidentemente un proceso de relaciones públicas ¿por qué? porque abrieron el proceso pero mandaron ellos mismos desde el MIVED porque lo va a construir Monilla, Carlos Monilla, una nota de prensa justificativa alante y esa nota de prensa en todos los medios recoge las razones por las cuales se recomienda a nivel técnico que se declare de urgencia uno y dos que es como respuesta a la solicitud que le hicieran otras personas ahí estamos hablando de que Carlos Bonilla con esa relación pública lo que está buscando de bueno mírenme no soy yo que quiero no una decisión mía hacer la de urgencia en base a requerimientos inclusive cita aquí la nota de prensa que este proceso viene dado por respuesta como respuesta a dos solicitudes puntuales una de doña Miriam Germán que se lo citó la necesidad urgente de que se termine la cárcel para ponerla en funcionamiento por el gran hacinamiento que hay en la cárcel de la Victoria y la otra es respuesta al director de la penitenciaría por la misma razón y este justifica inclusive en la carta el director que recordemos que tuvo un incendio en la Victoria donde fallecieron 13 personas y el hacinamiento entonces lo sitúa que hay más de 9.900 personas que no tienen donde albergarse en la cárcel que están ahí uno arriba de otro y ustedes se preguntarán tiene razón sí en la información sí ahora en la justificación para urgencias no porque esto no es algo nuevo es algo que sabemos hace años inclusive lo sabemos tanto como país como estado que para eso se construyó la jodía parra se construyó para eso y cuando vieron el caso medusa en contra ya en alain que involucraba a macarrulla pero que solamente tú sabes que por eso no hay en alain la cárcel estaba ready para ser utilizado inclusive se inauguró una parte de un edificio inclusive este gobierno utilizó una parte en otras cosas de la cárcel de la parra y vinieron expertos diciendo bueno se puede mejorar debió hacerse asá o así una entrada por aquí una entrada por allá pero todo eso pudo hacerse con las parras en funcionamiento que pasó una decisión unilateral del ministerio público que dirige doña miriam germán la misma que está solicitando ahora que se necesita porque jenny decidió y wilson que eso era el cuerpo del delito que no se podía utilizar por eso en ese momento no les interesó el hacinamiento no les importó el hecho de que por el hacinamiento y el incendio que pasó de esa vida de quién es responsabilidad eso que no tenemos cárcel no de este ministerio público que quien dirige las cárceles que no le dio la gana de no utilizarlo y ahora tenemos que pagar lo doble porque aparte de que no utilizaron estando funcionando lo dejaron deteriorar y dañarse todo la la instrumentaria que estaba ahí dentro sin mantenimiento de las instalaciones ahora que gastar un dineral por encima de lo que se hubiese gastado en mantenimiento para concluir una obra o reconcluir una obra que la dejaron dañarse y perderse o sea estamos nosotros pagando triple una cárcel la pagamos cuando se hizo pagamos la sobrevaluación ahora estamos pagando la depreciación porque le dio la gana al ministerio público y para colmo ahora la van a hacer de manera en la modalidad de urgencia porque ya tienen decidido a quién se la van a entregar sin la necesidad porque si tiene cuatro años en cuatro años todo no pudo haber abrir un proceso legal como establece las leyes un proceso de licitación pública para ver los mejores oferentes para evaluar cuáles mejoras se le pueden hacer y el mantenimiento en cuatro años no lo dejaron así para la hora de no ser la mañana no es urgente porque si esos pesos duran un día más oye un día más en almacenamiento es insostenible después que tienen cuatro años después que un incendio se se llevó unos cuantos sin necesidad después que a jenny a wilson a doña mira le dio la gana dejarlo cerrado pues es que eso no cuesta no cuesta decenas de millones de pesos ahora es impostergable ahora hay que hacerlo de urgencia porque si duran almacenamiento uno dos o tres meses más va a pasar van a pasar situaciones peores que la que pasaron los últimos cuatro años yo no lo creo yo no lo creo esto es un mediante para qué para seguir construyendo en modalidad de urgencia porque pareciera que estos funcionarios no saben funcionar vale la redundancia de otra manera que no sea en esa modalidad de urgencia para entregar la obra a quien ellos decidan y bonilla que está como las castañas en el fuego el super ministro no el mega ministro el supra ministro yo le puse supra el nuevo ofelia el nuevo peralta el de luis eso muchacho no importa lo que él haga ni como haga no no pasa nada futuro brillante tan joven eso entonces se pone adelante miren no soy yo no es que yo quiero no es mi intención miren me lo solicita miriam me lo solicita el director de las cárceles me lo recomendó tengo la no objeción de la comisión que designó el presidente de la república para con que el que la dirige su heroísa y yo me dijeron que sí que debería ser tengo no objeción vamos a hacerla en esa modalidad que él alberga la ley de complicaciones que permite hacer en caso de urgencia si lo que no dice la nota de prensa justificativa es que la propia ley que te permite hacer un estado de urgencia te dice cuáles son las condiciones para algo no previsto de urgencia momento se te presentó una urgencia un terremoto y no lo quiera y se cayó la cárcel verdad un ciclón y se llevó la mitad un incendio y destruyó para eso eso se supone para lo no previsto ahora se supone que todo lo previsto usted tiene que cumplir con el procedimiento no dejarlo guardado engavetado hasta que se vaya por un retrete para luego usted justificar la urgencia y entregarlo discrecionalmente porque si fuera así si el procedimiento de urgencia se pudiera utilizar así como está siendo bonilla ahora ningún funcionario se va a poner a inventar está jodiendo con licitaciones yo la hago con urgencia ya a no urgencia ponle urgencia y contándome maracayo que es el que yo quiero que la haga y ya es que en este caso todo todo estaba planeado en este caso todo pero por quien todo estaba planeado para que se diese así se fue a juicio de fondo ok ahora sí ahora vamos a a poner a funcionar esto porque en el en el momento que llegan al gobierno una obra como las cárceles de las parras una obra donde se robó muchísimo cuarto evidentemente pero la obra estaba allí y nosotros sabemos aquí que todos todas la mayoría de estas obras están construidas en base a corrupción por eso somos el país que somos porque estos funcionarios cuando llegan allí por hacer su trabajo ellos también hacen el trabajo pero nos roban ustedes creen que la obra del metro no se robó muchísimo dinero se robó muchísimo dinero pero ahí está el metro es lo es el único transporte que ha funcionado como debe funcionar aquí en la república dominicana después de tantos intentos con los gobiernos de balaguer recuerdan la una trate la yo que hasta el plan renove el metro funciona funciona y es una de las cosas que hasta el más acérrimo enemigo de leonor fernández tiene que reconocerle ahora ahí se robó mucho dinero las cárceles de la parra también es una obra que iba y va a funcionar pero también se robó mucho dinero el problema es que este gobierno cuando llega dice espérate no 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 lo ponga a funcionar eso no le vamos a dar mérito a danilo medina de eso no ahí se robó muchísimo dinero y para para colmo no funciona no no que se la para colmo no funciona esa es la justificación del juicio imagínate que tuvieran cuatro años en juicio y eso la casa y eso funciona funcionando como 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 fue planeado que funcionara porque realmente la obra señores la obra roberto santana la elogió pero el mundo dice que el terreno no era el idóneo ha llovido tú ha visto que está inundada no tú nunca ha visto eso no dice que no eso está en un lugar que eso no se puede porque ha llovido más que el carajo y se inunda más la capital aquí el el piantini por la falta de mantenimiento de burdales que esa vaina entonces sí se robó claro como todas las obras que se han hecho aquí pero coño porque tenemos entonces que aparte de que nos roban nos robaron con esa obra pero entonces también aparte de eso no la ponen a funcionar porque por un asunto de no de qué sé yo de ego político de no reconocer que lo otro hay aquí hay muchísimas obras que tú que el pld la dejó a punto de terminar y no la han terminado recuérdate el hospital este de el hospital este no 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 donde faride donde faride dio un discurso dice que el presidente le llamó la atención porque faride eso fue casi llegando faride quiso como decir que que eso casi que eso no lo habían entregado sin casi terminar y el presidente le dijo no 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 por primera vez y única vez más nunca lo vuelto a hacer le dio reconocimiento al pld por esa obra el padre es mío bueno el asunto es un hospital grandísimo ahí que está casi el sí creo que sí el luce del agua creo que sí señores eso de apenas hay una inversión multimillonaria y eso lo entregaron a punto ya a punto y esta gente lo paralizó sencillamente para brindar una imagen en su campaña de destruir la imagen como como si fuese necesaria esa vaina destruir el plan del pld más de lo que estaba frenaron eso en detrimento de muchísimas personas que necesitan ese esos servicios hospitalarios allí y del dinero del contribuyente coño que se ve devaluado ahí hermano pero la ciudad sanitaria o sea estamos a eso es un procedimiento que han que ha sido recurrente en las obras y por eso la deficiencia en la inversión de obra de infraestructura del gobierno que vamos a ver en este cuatrinio si si lo tiene la inteligencia de cambiar esa estrategia o sea ya usted si usted tiene una estrategia política por ejemplo destruir a la oposición esa no es la mejor vía porque te jode a ti también él ha pasado con en este primer cuatrinio de ser uno de los gobiernos que más recursos ha utilizado y que menos construido ha construido en la historia entonces para este cuatrinio se supone que debe duplicar los esfuerzos para recuperar lo que no se hizo en 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 este cuatrinio pasado y esa estrategia de estar retrasando las obras le sale el tiro por la culata porque al final tiene que meterse en embarcarse en este tipo de procedimiento agarrar una obra que estaba en un 70 un 80% terminada del pasado que dura cuatro años sin ponerse la mano entonces 75 baja un 50 y tiene que volver a invertir entonces el doble de lo que iba a invertir por terminarla para al final concluirla la obra entonces se le ve como menos como como menos porque al final tiene que invertir en concluir una obra pasada porque ahora mira ahora van a lanzar un un proceso de excepción de urgencia no de dos mil millones de pesos para concluir la parra quien hizo la parra fue el gobierno pasado que la hizo no fue el prm y ahora no van a concluirla porque ahí se robó mucho entonces lo que va a quedar en la historia es que la continuó el prm y no es lo mismo que había quedado si la ponen a funcionar de un principio o sea de qué le sirvió retrasarla la justificación de perseguir la corrupción de medusa no porque al final lo van a perseguir como quiera mira ahora como tienen los delatores mira como ya en juicio de fondo al final si lo condenan o no lo único que tenemos es que no se puso en funcionamiento que hemos tenido nosotros como ciudadanos que financiar las tres veces la obra la misma obra y el gobierno entonces tiene menos capacidad de construcción en eso que en eso se ha ido tú tienes marca yo y ese es el gran problema de que ha tenido el prm de este gobierno nosotros somos la quinta pata a mario herrera josé maracayo suscríbete comenta comparte y ¡Gracias!